Muy buenas y frescas noches. Bueno, llegados a un punto clave, nos hemos quedado tiesos, hemos parado. ¿Pero dónde ha sido? ¿Cuál es ese retroceso que tenemos ahora? ¿Dónde podríamos llegar posteriormente? Pues vamos a hacer unas mediciones muy rápidas, porque llevo yo un día también tela marinera, formación, 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 para mí, que me hace falta, me hace mucha falta. Y además, bueno, un día de bastante guerra en los mercados. Así que vamos a ver un par de noticias que son bastante importantes, aunque tampoco hay que ver demasiadas. Cuidado con el exceso de información. Como decía Octavio Paz, mucha luz es como mucha sombra. No deja ver. Así que cuidado con lo que hacemos. Los excesos no son buenos. Venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Lo primero es recordar que mañana y pasado tenemos reunión del FOM. Vale, vamos a ver si nos dice algo la FED, alguna cosita al oído. Ahora, ¿cómo han cambiado candidatos a la presidencia? A lo mejor si adelantan cosas sobre tipos de interés. Bueno, yo creo que van a manejar los mercados para poder ganar las elecciones. Pero bueno, no sé cómo lo vayan a hacer. No lo sabemos. Sería sorprendente que mañana bajen los tipos de interés. O bueno, más bien pasado mañana. Yo no creo que hasta septiembre se bajen ni por asomo. Pero bueno, nunca se sabe. Con los puestos políticos... ¡Ay, Dios mío! Bueno, importante. Última oportunidad. ¿De qué? ¡Pum! Los caba la capitalización de los mineros, que ya ha llegado al fin. A uno nos dice, no, es hora de comprar Bitcoin. Bueno, pues eso ya depende de cada uno y de la estrategia que vas llevando. Yo personalmente creo que siempre es un buen momento para comprar Bitcoin. Por otra parte, el ciclo alcista de Bitcoin, nos dice el director ejecutivo de CryptoQuan, que puede continuar hasta mediados del 25. Y bueno, sería lo lógico, porque es que el ciclo en sí, normalmente, debería durar hasta septiembre, octubre. Pero, como en este ciclo se han adelantado tantas cosas, quizás hasta, pues eso, mediados del 20 y 25, digamos por estas fechas del año que viene, cosa que tampoco estaría nada mal. No le vamos a poner ninguna pega. Ya veremos por qué el macro tiene mucho que decir a este respecto, la economía macro. Y bueno, pues veríamos viendo poco a poco cómo puede evolucionar. En fin, en cuanto al mercado, bueno, una de las claves importantes era el USDT. Y lo hemos hecho esta mañana. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y justo en la línea de tendencia, cuando ha hecho un amago de romper a la baja, ¡pum! Ha rebotado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué ha pasado en el mercado? ¿Qué he comido? ¿Baca al lado? No. Bueno, pues que si nos vamos a los futuros del CME, tenemos una vela. Bueno, es que no es ni guapa ni fía, pero es más bien tirando a regurín, ¿vale? Por donde está. Tenemos una vela en el mercado continuo, tres cuartas de lo mismo, muy, muy similar, pero más importante. Mirad, esos cierres que no están por encima ni mucho menos de los anteriores, de momento, es una parada simplemente, yo creo que es una parada técnica nada más. Si nos vamos a cuatro horas, vemos como la línea de tendencia que podríamos llevar es esta de aquí abajo. Pues bueno, más o menos si tiramos algo así, vamos a punto, 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 que toque en la mayor parte de sitios que podamos. Digamos que todavía no la hemos roto, estamos ahí en ello. Estamos en ello, insisto. Ahora, realidad, vamos al esquema global que hemos llevado siguiendo mucho tiempo. Este pedazo, vamos a verlo en diario que se ve muy bien, ¿vale? Este pedazo de canal, por la oloria de mi madre. Bueno, pues arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, no sé. Bueno, no sé si va a repetir patrón o similar, pero de momento la cuestión es que de la parte inferior hemos llegado a la parte superior y ¡pum! Paradín, paradón, y punto, y se ha parado. Ahora, soportes que podamos tener en la parte inferior por debajo de todo esto. Vemos como aquí esta vela, importantísima, que rebotó muy potentemente para llevarnos a la parte superior, tocó la media de 50, es decir, esta media de 50 está retesteada. La media de 100, ¿vale? Está retesteada. O podemos decir que está, bueno, medio a medio. Ahora, la EMA 20 debería hacernos de soporte. Más o menos la zona de 65, 350, estos cierres que hay aquí, deberían hacernos de soporte. En el peor, no en el peor de los casos, en el peor de los casos no podríamos ir a hacer. Pero tenemos aquí una divergencia importante en el precio, ¿vale? Vamos a irnos a las ocultas, vamos a ir, inclusive esas que muchas veces no nos dejan ver las gráficas, porque claro, la gráfica, esto es a cierres, y tenemos divergencia en precio, divergencia en tiempo. Nos faltaba, habíamos tenido en cuatro horas, habíamos tenido en una hora, nos faltaba la de diario, ya la tenemos ahí. Vemos también que aquí tenemos un hombro, una cabeza y un hombrito. ¿Cumpliréis si irá abajo? Ya lo veremos. No sé, no sé. Por otra parte, también tendríamos un hombro, que decíamos aquí, ¿vale? Una cabeza, todo esto, otro hombro que ha hecho aquí. Si eso fuese así, esta vela de aquí debería de ser un pullback. Para poder comprobar eso, que tendríamos que unir el máximo de un lado con el máximo del otro y estirar. Anda, pues coincide. No sé, ya veremos a ver si estos cuellos claviculares, al estirarlos y vemos que ha hecho un pullback ahí, si realmente cumple y nos vamos para arriba. Estos son todos puzzles, ¿vale? La única realidad es que hemos intentado atacar una zona de máximos dentro del canal y de momento, solo de momento, no hemos podido. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver qué pasa con la reunión del FOMP. Todo esto hay que tenerlo bueno, hay que cogerlo todo mucho con pinzas. Bien, por otra parte, el total market vemos que igual, la resistencia se ha parado. Si Bitcoin se ha parado, pues es normal y totalmente lógico que el total market haga lo propio. Aunque las altcoins no han aguantado tampoco tan mal. La dominancia de Bitcoin ha caído, ha salido dinerito de Bitcoin. Vemos que USDT sube 0.71 y USDT sube 0.50. O sea que, bueno, hay dinerito que se ha ido a stablecoins. Pero también, como ha habido confianza en el mercado, donde también se ha ido a dinerito, a altcoins. Un poquitito. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin, al subir a los niveles que ya se está acercando, la gente está empezando a preparar el camino para las altcoins. Por su parte, el dólar sí que ha pegado un repunto interesante, abrazando casi prácticamente, queda una hora y 45, a toda esta semana anterior, en la que estuvo tan pejillero, pues bueno, me parece que va a abrazar esa vela a las anteriores. En cuanto a altcoins, vemos como veis, por ejemplo, Maker, Plath, un 5.77 alza. O sea, Bitcoin cayendo y medica subiendo de esta manera. ¡Wow! Además, en una zona de soporte importantísima. Vamos a ver qué ha pasado un poquito por encima. SMR, RMR, Aether, ARDR, Trias, Ordi, Hydra, 5.94. ¿Vale? Así importante que tengamos por aquí, HNT, un 4.57, Storch, un 4.22 y ya por debajo del 5% poca chicha. Jasmine con un 3.18, ViverAid con un 3.11 y Tao. ¡Wow! Pues un 3%. Así como ejemplos, por la parte positiva, aquí hay un poquitito más. No demasiado, ¿vale? Porque sí, bueno, vemos que hay mucho entorno al 1 y al 2%, pero tenemos recuperaciones. LEN, por ejemplo, ARPA, Library Cage, IOT, un 8.59, bastante bien. Lo importante es que cierre rompiendo ese pivote. Bitcoin Cash también, un 6.17, importante, rompiendo pivote después de romper línea de tendencia, perfecto. Objetivo, de momento lo tenemos ahí en los 500 pavos. Maker, ya lo hemos visto también, por ahí tenemos Hard, Aite con un 4.19, Litecoin, 4.11, igual, zona de resistencia. En su punto, Polis subiendo un 4.17 y los cortos de Bitcoin, con los cuales vamos a terminar antes de volver a Bitcoin para el corto plazo. Pero, bueno, pues aquí haciendo de las suyas. En estos días tengo 30 premios. Tengo 30 premios de 40 dólares cada uno. Es decir, unos 1.200 dólares a repartir entre gente que tenga cuenta abierta y gente que no tenga cuenta abierta para MXBT. ¿Se están portando bien con nosotros? Bueno, pues vamos a sortear todo eso a lo largo de esta semana. Hoy y mañana tengo formación. Así que yo creo que a partir del miércoles empezamos con sorteos. O mañana quizás, sí, mañana por la noche posiblemente podamos hacer ya el primero. Son 30 premios. Vamos a hacer 3 tiradas de 5 y 5. Yo creo que 10 premios por día. Yo creo que puede estar bastante bien. Y oye, aquí el que más comente en los vídeos que haya que comentar pues será el que se lleve el gato al agua. Bien, de momento fijaros como en los cortos de Bitcoin tenemos a Bitcoin por encima de los 425 puntos. Importante. Vamos a ver qué pasa cuando llegue a este parte superior del canal. En la zona de los 550 puntos. Esto va a estar bastante interesante. Así que bueno, vamos a terminar con Bitcoin. De momento Bitcoin en 4 horas. Queriendo hacer otra vela de rebaje. Yo personalmente creo que esta línea de tendencia puede funcionar bastante bien. Tenemos aquí un punto de confluencia entre la zona horizontal de este pivote con la línea de tendencia. Evidentemente no es un punto exacto. Es una zona. Así que bueno, habría que cogerla un poquitito con pinzas por un lado. Pero bueno, creo que puede ser una zona a tener bastante en cuenta a la hora de una caída. ¿Por qué? Porque vemos que en una hora ya estamos rozando aquí llegar a la parte inferior RSI. Ha tenido ya un pequeño rebote. Seguramente va a ir buscando mínimos hasta que al final lleguemos y podamos generar una divergencia alcista. Bueno, pues vamos a ver si esa es la zona aproximadamente en la que vamos a estar. En 4 horas evidentemente. La zona estaría un pelín más escoradita a la derecha. Pero vamos, 65-700. La zona es de 66. Y yo creo que esta caída es interesante de comprar. Que luego te equivocas simplemente es aguantarla. Que no te equivocas. Pues fíjate que bien va a ser. Va a ser muy bonito. Tiene bastante buena pinta. Vemos como de momento en la zona del 50%. Después de una falsa ruptura de esta línea de tendencia. Hemos tenido una ruptura pero sin poder llegar. Porque hemos llegado a ese canal. Esa parte superior del canal que nos ha dicho. Ey, tío, que estoy aquí. Que soy una resistencia importante. Y que no me voy a dejar pasar tan fácilmente. Vale, pues tenemos una línea de tendencia. Que no es que sea de largo plazo. Ni mucho menos. Pero bueno, que desde las fechas. A ver, desde qué fecha está. 5 de julio. Vale, primero de mes. Bueno, pues no está mal para estar ahí. En una hora. Bueno, pues el esquema que ha hecho ha sido. Primero, un pequeño. Todo este retroceso. Una pequeña recuperación. Vamos a ver. Si quiere hacer un doble suelo. Si quiere escalar un poquito más abajo. Y hasta llegar. Yo creo que la zona de los 65.700. Es bastante interesante. Y a ver qué nos depara el día de mañana. Así que bueno, chicos, chicas. No me enrollo más. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompaño. Chao, chao. Gracias por ver el video.